La organización en casa de la cuarta edición de los Juegos Nacionales de Invierno y de las cuatro ediciones, el orgullo de haber organizado dos. La anterior fue en Caviagüe y fue la primera de todas la que nos llenó de experiencia, la que empezó a desandar el camino en estos Juegos. Y tener hoy, al cierre de la gestión formal, la posibilidad de contar nuevamente con estos Juegos Nacionales para nosotros es una enorme alegría. Lo primero que quiero hacer es un enorme reconocimiento al equipo de trabajo que ha llevado adelante la organización de estos Juegos. Y cuando digo equipo, nosotros en el deporte lo entendemos bien, cada uno cumplió a la perfección el rol y cada uno confió en el otro, en ese eslabón que es la organización, hacer un enorme reconocimiento y sabemos que nos apoyamos en la experiencia y en la trayectoria y en esos jóvenes 70 años en el Club Urlaca. Ramón, muchísimas gracias por todo. Sabemos que podemos trabajar codo a codo, que podemos aceptar cualquier tipo de desafío porque conseguimos el esfuerzo y el compromiso como dos herramientas formidables para lograr ese desafío. Y de esa manera lo hemos desandado al camino con el municipio de San Martín de los Andes. Muchas gracias, Bronilda, Intendente Actual, Carlos, Intendente Electo, Alejandro, que ha sido una parte importante también en esta organización. El Cerro, que también se plegó a la organización, que desde el primer momento nos dijo que estaba dispuesto y generó las condiciones para facilitar la organización. Sin Magdi, esto es imposible, la FASA, como siempre, impecable en su participación, en su rol y guiándonos muchísimas veces. Agradecer enormemente la confianza depositada de Diógenes en la agencia, la agencia ha depositado en Neuquén nuevamente la confianza para poder llevar adelante estos juegos. Con el valor agregado de tener a dos amigos de la casa, como Marcelo y como Gabriel, que también, codo a codo, en el Consejo Sano, en la recomendación oportuna, han permitido que podamos desandar estos cuartos Juegos Nacionales de Invierno. Hacer públicamente un estricto acto de justicia y reconocimiento hacia estos juegos, tanto los Juegos Nacionales de Invierno como los Juegos de Playas, que nacieron en esta etapa de gestión, que permiten a las provincias visibilizar quizás actividades o disciplinas que no son convencionales, que no son tan apoyadas, que no son tan acompañadas, que nos obligan a generar infraestructura necesaria, a generar los acompañamientos necesarios a muchos de nuestros deportistas que muchísimas veces compiten representando al país, a la provincia, y lo hacen en soledad, acostumbrados a que esa disciplina es la característica principal. Estos juegos, tanto los de invierno como los de playa, lograron que se incorporaran a la agenda pública de los gobiernos de cada una de las provincias. Así que hacer ese reconocimiento enorme a la decisión tomada en conjunto con todos los secretarios de Deporte y la conducción nacional de fortalecer estos Juegos Nacionales.